Una nueva problemática preocupa a la Ceremia de Salud de la región. El aumento en los casos de hepatitis B, C y D, no solo en la zona, sino que a nivel nacional, ha obligado a las autoridades sanitarias a llamar a la población a prevenir en el contagio de estas patologías, cuya principal causa es el traspaso a través de la sangre y fluidos corporales, esto último relacionado directamente al contacto sexual. Las hepatitis virales se consideran como una epidemia silenciosa, porque la mayoría de las personas desconoce que está infectada y a lo largo de décadas desarrolla la enfermedad que da lugar a 1,4 millones de muertes cada año en el mundo, mientras que las cepas B y C suponen una mayor carga sanitaria en términos de mortalidad, ya que pueden causar una infección crónica que conduce eventualmente a la aparición de cirrosis hepática y cáncer, y de ahí la urgencia del llamado de las autoridades sanitarias. Hacer un enfoque de lo que es nuestra realidad local y, por supuesto, definir lo que es la enfermedad, cuántos tipos de hepatitis hay y cuál es la oferta pública que tenemos hoy día. Tenemos que señalar, de acuerdo a como lo planteaban los médicos, que en Antofagasta podemos estar tranquilos en términos de oferta pública, puesto que tenemos un equipo hoy día fortalecido. En el caso de la hepatitis C, Antofagasta promedian 9,4 casos por cada 100.000 habitantes, superando en más de tres puntos la media nacional, mientras que en el caso de la cepa D, la región acumula 1,3 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los 2,6 a nivel país. Es por la prevalencia de esta enfermedad en la región que, desde octubre del año pasado, el hospital regional cuenta con un policlínico dedicado exclusivamente a este tipo de afectados. Tenemos un policlínico creado especialmente para esta patología. Trabajamos los días jueves con un enfermero que tuvo una dedicación exclusiva para virus B y virus C. Fue acreditado en Santiago en un centro especializado de virus B y virus C. Y en ellos se ofrece lo que está dentro de la canasta del AUG, que está a partir del 2010. Lo que ellos indican son el uso de antivirales, específicamente para virus B, y antivirales específicamente para virus C. Están todos cubiertos dentro de su patología G, tienen un seguimiento, tienen exámenes, y tienen el tratamiento asegurado. Dentro de los grupos de riesgo y las medidas que deben tomar para evitar o detectar la enfermedad, los expertos recomiendan a las personas que hayan recibido transfusión de sangre antes de 1996 realizarse los exámenes correspondientes, así como también a aquellos que hayan usado drogas inyectables, que hayan tenido contacto sexual con personas infectadas, o múltiples parejas sexuales que se hayan hecho tatuajes o piercing con material contaminado, y a los hijos de mujeres que padecen hepatitis C.